hola amigos amigas que tal sean todos muy bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo antes de iniciar con este vídeo les comento no sé qué les parezca a usted este nuevo formato que he realizado lo he titulado liturgia la liturgia del domingo sí porque ustedes han visto que que se sube un vídeo con las municiones otro vídeo con las lecturas otro vídeo con la oración universal mi plan para esta semana fue subir un vídeo donde se abarquen las tres cosas tomando el orden de la misa vamos a ver qué tal queda lo voy a hacer así y ustedes me dicen si lo seguimos haciendo de esta manera o lo dejamos como estaba vamos a iniciar la liturgia del domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario ciclo c liturgia de la palabra munición de entrada muy buenos días sean todos bienvenidos a la casa del señor la celebración eucarística es motivo de alegría para todo cristiano es un llamado a la unidad y a compartir con nuestros hermanos los dones y bienes que él nos ofrece con el gozo de ser hijos del mismo padre vemos inicio a esta santa misa todos de pie munición a las lecturas el señor nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales y espirituales si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados no es un auténtico cristiano escuchemos lecturas lecturas no 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 del libro del profeta amor Esto dice el Señor Todopoderoso Hay de ustedes los que se sienten seguros en Sion y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria Se reclinan sobre divanes adornados con marfil Se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos Palabra de Dios Alabemos al Señor que viene a salvarnos El Señor es siempre fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo Alabemos al Señor que viene a salvar Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado Alaben al Señor que viene a salvarnos A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del iniquo Reina el Señor eternamente Reina tu Dios, Oción, reina por siglos Alabemos al Señor que viene a salvarnos De la carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano Tú como hombre de Dios lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre Lucha en el noble combate de la fe Conquista la vida eterna a la que has sido llamado Y de la que existe tan admirable profesión ante numerosos testigos Ahora, en presencia de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Cristo Jesús Que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato Te ordeno que cumplas, si él e irreprochablemente, todo lo mandado Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo La cual dará a conocer a su debido tiempo Dios El bienaventurado y único soberano Rey de los reyes y Señor de los señores El único que posee la inmortalidad El que habita en una luz inaccesible Y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver A él todo honor y poder para siempre Palabra de Dios Jesucristo, siendo rico Se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico Que se vestía de púrpura y telas finas Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro Yacía a la entrada de su casa Cubierto de llagas Y ansiando llenarse Con las sobras que caían De la mesa del rico Y hasta los perros Se acercaban a lamerle las llagas Sucedió pues Que murió el mendigo Y los ángeles lo llevaron Al seno de Abraham Murió también el rico Y lo enterraron Estaba este en el lugar de castigo En medio de tormentos Cuando levantó los ojos Y vio a lo lejos a Abraham Y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abraham Ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua La punta de su dedo Y me refresque la lengua Porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo Recuerda que en tu vida Recibiste bienes Y Lázaro en cambio males Por eso Él goza ahora de consuelo Mientras que tú sufres tormentos Además Entre ustedes y nosotros Se abre un abismo inmenso Que nadie puede cruzar Ni hacia allá Ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces Padre Abraham Que mandes a Lázaro a mi casa Pues me quedan allá Cinco hermanos Para que les advierta Y no acaben tan bien Ellos en este lugar de tormentos Abraham le dijo Tienen a Moisés y a los profetas Que los escuchen Pero el rico replicó No padre Abraham Si un muerto va a decírselo Entonces si se arrepentirán Abraham repuso Si no escuchan a Moisés y a los profetas No harán caso Ni aunque resucite un muerto Palabra de Dios Oración de los fieles Oremos por todos los hombres Para que a nadie falte nunca La ayuda de nuestra caridad Para que el Señor vivifique su iglesia Y le conceda a santos y numerosos ministros Que iluminen y santifiquen a los fieles Roguemos al Señor Para que Dios conceda a los gobernantes El deseo de ser justos E infunda en los representantes de los pueblos El sentido de la unidad de la familia humana Roguemos al Señor Para que los que buscan a Dios sinceramente Encuentren la verdad que desean Y habiéndola encontrado Descansen contemplándola Roguemos al Señor Para que el Señor perdone nuestras culpas No permita que recaigamos en el pecado Y nos libre de una muerte imprevista Roguemos al Señor Dios nuestro Que desconoces a quien vive en medio de las riquezas Concédenos que Al escuchar tu palabra Creamos que Cristo Ha regresado verdaderamente De entre los muertos Y nos reciba Al término de nuestros días En el seno de nuestro Padre Abraham Él Que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Con el pan y el vino Llevamos hasta el altar Nuestro deseo de querer alimentar nuestra vida Con la presencia de Jesús resucitado Monición a la comunión Jesús se ofrece como alimento Si estamos realmente reconciliados con Dios Y con nuestros hermanos Nos acercamos a recibirlo Y hagámonos uno con Él Monición de despedida Al salir del templo No olvidemos que predicamos nuestra fe Con buenas obras Hay mucha gente necesitada A nuestro alrededor Ayudémosla Que tengan todos un feliz domingo Bueno, aquí termina la liturgia Del domingo vigésimo sexto Del tiempo ordinario Ciclo C Quedo en espera de sus comentarios Que me digan Si les parece bien este formato O si tienen alguna idea mejor Me lo hacen saber Muchas gracias a todos Que estén muy bien Cuídense Hasta pronto Gracias a todos Gracias a todos